La inauguración del Spain Investors Day, que es una de esas citas ineludibles después de 10 ediciones en las que a iniciativa precisamente del sector privado lo que se dan cita y se reúnen son empresas, son inversores que quieren acometer proyectos en España y también fundamentalmente en la Ciudad de Madrid. Por tanto, creo que es importante que cuente con el respaldo institucional de las instituciones, tanto del Ministerio de Industria que estaba presente como del Ayuntamiento de Madrid, porque nuestra intención es seguir profundizando en ese modelo que ha hecho de la Comunidad de Madrid y de la Ciudad de Madrid en estos momentos el motor económico de España, superando en Producto Interior Bruto a Cataluña, a pesar de tener un millón y medio menos de habitantes que Cataluña. Y esto se debe a las políticas impulsadas por el Partido Popular desde hace tantos años, en los cuales lo que se ha primado es la libertad económica, en los cuales lo que se ha primado es la iniciativa privada y procesos en los cuales se ha producido a la desregulación, simplificación normativa y por tanto a hacerle fácil la vida a todos aquellos que quieren invertir. Esta es la receta del crecimiento económico, este es el modelo del Partido Popular, este es el modelo que ha llevado a Madrid a liderar el crecimiento económico en España y por tanto es un modelo en el que nosotros queremos seguir profundizando, en el que nosotros queremos seguir siendo líderes y por tanto en el que queremos seguir manteniendo esa presión fiscal baja que es absolutamente imprescindible para atraer inversiones, pero también ese marco regulatorio asequible para el establecimiento de empresas, de generación de inversión de riqueza y de empleo. Creo que los datos están ahí, creo que los datos son indiscutibles y por tanto el liderazgo económico de Madrid no debe ser puesto en peligro por ningún tipo de política sino que se debe apoyar precisamente en jornadas como las de hoy en que los inversores privados vienen a ver qué proyectos se pueden financiar y crear.